Música Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar capítulos en los que veremos pasajes históricos en los que diversas personas han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores sin que apenas nos diéramos cuenta en ese momento. En nuestro país hemos permitido que se olviden nuestros héroes, hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos con el caso Ábalos, ya saben, un asunto que sigue suponiendo todo un quebradero de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez. Día a día se van conociendo nuevos datos que ponen en evidencia al ministro de Transportes que mintió cuando negó el encuentro con la vicepresidenta venezolana, aunque luego reconoció haberse visto con ella. Pero solo para un saludo protocolario y siempre dentro del avión. Al parecer fue algo más que eso. José Luis Ábalos acompañó a Delsi Rodríguez desde el avión hasta la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas. El escándalo, provocado por el hecho de que el ministro del Gobierno haya mantenido una reunión que pretendió mantener en secreto con una dirigente del régimen de Maduro, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por violación de derechos humanos en su país, se agravó todavía más con la negativa de Pedro Sánchez a recibir a Juan Guaidó cuando visitó España el pasado fin de semana. Hasta Felipe González ha criticado ese desplante de Pedro Sánchez, pero su nuevo vicepresidente, Pablo Iglesias, dice que hizo bien porque considera que Guaidó no es más que un simple disidente que ni tan siquiera cuenta con el apoyo del resto de la oposición. El señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Hoy en la mesa nos acompaña una voz más que privilegiada y autorizada para hablar de este asunto. Williams Cárdenas es el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y es el coordinador de Un Salva Vidas para Venezuela, una iniciativa que trata de ayudar a todos aquellos venezolanos que huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro recaran en España. Williams, ¿cómo puede decir Pablo Iglesias que Juan Guaidó no son más que un disidente que apenas cuenta con el apoyo del resto de la oposición? Bueno, es que Pablo Iglesias es un cómplice del régimen bolivariano, ha sido mercenario ideológico. Incluso cuando Chávez estaba vivo, todos recordamos aquel lamento increíble de Iglesias cuando murió Chávez. El comandante que era invencible en vida será inmortal una vez ha muerto. Correcto. Todo, pero ahora vemos cómo la influencia de Pablo Iglesias se hace presente en este episodio terrible que acabamos de vivir. Yo primero daría algunos datos de quién es la señora, la persona con la que se reunió. Esa era la pregunta, ¿quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez es la mujer, después de la esposa de Maduro, Cilia Flores, Delcy Rodríguez es la mujer más fuerte que hay en el régimen de Nicolás Maduro. Pero resulta que esta señora está denunciada como cómplice de crímenes de lesa humanidad en La Haya. Está señalada por una directiva del Consejo de Europa como persona involucrada en la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y aquí en España hay un proceso, hay una investigación abierta en donde se la señala como presunta partícipe en el delito de blanqueo de capitales. O sea, estamos ante una delincuente. Y esa delincuente que tenía prohibida la entrada a España era la que venía en ese avión. Ella es la que tiene la llave del reparto de los petrodólares para financiar la ideología bolivariana por el mundo. Ella estuvo relacionada con PDVSA en el Ministerio de Minas y Energía, que luego se llamó de Petróleo y Energía o algo por el estilo. Mira, es una operadora del régimen. Y el régimen ahora mismo atraviesa por serias dificultades porque las sanciones económicas que se le han impuesto, no a Venezuela como país, sino a los cabecillas de esta gran tragedia que está viviendo en Venezuela. A 25 dirigentes del régimen de Maduro. Exactamente. Bueno, pues han colocado al régimen en una situación bastante complicada, al punto de que ya Nicolás Maduro está ofreciéndole a empresas internacionales el manejo de PDVSA, de la producción disminuida y menoscabada de PDVSA. Entonces, a mí no me extraña que en el portafolio que traía esta señora para Madrid venían operaciones de ese tipo. Incluso ya periodistas han hecho bastantes trabajos de investigación y han asomado esta posibilidad. Algunas periodistas venezolanas en Miami han apuntado a que ella venía a tratar tema de financiación de fondos. Fondos que podían haber recibido los dirigentes de Podemos cuando trabajaban para Chávez y para Maduro. Fondos que pueden haber recibido también de países como Bolivia, como Ecuador y como Uruguay. Y apuntaban, ¿hay fondos para el Partido Socialista Obrero Español también? ¿O venían a advertir al PSOE que no tocara a los de Podemos, que son sus representantes aquí? Bueno, en principio los hechos consumados son los que todos conocemos. Los actuales dirigentes de Podemos son personas que se han nutrido sustancialmente de prebendas del régimen bolivariano. Y obviamente ahora están en posiciones de gobierno en España, son altos cargos algunos de ellos, y están influenciando de una manera dramática en lo que es la política exterior de un gobierno del primer mundo. O sea, España, ¿cómo es posible que Sánchez no se reúna con Guaidó cuando a Guaidó lo recibe Boris Johnson, Macron, Ángela Merkel, el mismo Borrell como representante de instituciones europeas? Y Sánchez lo margina. ¿Quién condicionó la voluntad de Sánchez? ¿Quién impuso este señor con ese discurso? ¿Y qué pinta Zapatero en todo este asunto que ha estado 38 veces en Venezuela en los últimos años y es un muñidor de algo que no se sabe bien qué es? Zapatero es el gran hacedor, el gran hacedor, en ese papel terrible que ha jugado de mediador, un mediador que todos sabemos que está del lado de una de las partes. Tú para ser mediador y para estar cualificado como mediador tienes que ser absolutamente imparcial. Hay que estar en medio, en un lado. Claro, en este caso tenemos un mediador que está posicionado del lado del gobierno de Nicolás Maduro y que lo que ha hecho es permitirle al gobierno de Nicolás Maduro ganar muchísimo tiempo. Ahora bien, todo esto ocurre en el marco de algo peligrosísimo para España. Recordemos que el discurso que se ha manejado ha sido no, 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 vamos a anteponer la política a lo jurídico. La vida española se ha judicializado en extremos y entonces tenemos que buscar que prevalezca lo político y darle solución a los conflictos a través de la política. Bueno, eso nos lleva a lo que comentábamos hace un momento, a reuniones de políticos con delincuentes, a reuniones de políticos con personas que están en la cárcel y en este caso a reuniones de un ministro español con una señora, con una delincuente como esta. Eso es completamente inaceptable. Es más, la señora tiene prohibida no solo la entrada al territorio europeo, sino el tránsito y territorio en el derecho internacional, ¿verdad? Los que manejamos y trabajamos con el derecho internacional, bueno, pues el territorio de un Estado está comprendido por su mar territorial, su espacio aéreo y el territorio propiamente dicho. O sea, esa señora desde que ingresó al espacio aéreo español estaba violando las sanciones que había impuesto el Consejo de Europa a través de una directiva que señala que no pueden ni ingresar al territorio europeo ni transitar por él. Bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido, una mentira hoy, otra mañana y otra después para tratar de disfrazar algo inconcebible. Yo no sé, claro, dentro de este marco filosófico de que la política prevalezca sobre lo jurídico, sobre la justicia, entonces nos venden aquello de que el señor Sánchez impidió un incidente diplomático, o sea, impidió un incidente diplomático cuando en realidad lo generó. Haciéndose, obviamente, cómplice de una violación de una directiva europea que establecía que esa señora no podía entrar. Yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿Qué estarán pensando? Me pregunto, ¿qué creen ellos? Que están en Venezuela, que están en Bolivia, ¿qué piensa Iglesia? ¿Qué piensa Monedero? ¿Qué piensa Vestringe? ¿Qué piensa Carolina Vescanza? Irene Montero, que están en Nicaragua, que están en Cuba, están en Europa y aquí les va a costar bastante trabajo querer manejarse de esta manera. Por lo pronto ya tienen un problema, yo creo que en el Congreso de los Diputados tendrán que dar explicaciones y las investigaciones, además las investigaciones lo tienen, ¿cómo nos estamos enterando de todo esto? Son fuentes policiales las que nos están diciendo que la señora se bajó del avión, atravesó un control en el que no se le pidió salir identificada, no se le pidió el pasaporte, llegó a la sala VIP de la terminal, o sea, pisó suelo español y por tanto europeo, nadie la detuvo y nadie la expatrió, quiero decir, pasó toda la noche pasó toda la noche en esa sala VIP hasta que su avión volvió a despegar para marcharse hacia Doha. Y todo esto con nocturnidad y alevosía porque lo que pretendían es que no se enterase nadie. Claro, y por eso Ábalos lo negó. Pretendían que no se enterase nadie, o sea, y eso mismo, porque esta vez nos hemos enterado, pero probablemente están haciendo muchas cosas que son absolutamente irregulares o las van a hacer con la intención y pretensión de que no nos enteremos. Solamente un comentario con respecto a lo que has comentado de que estamos en Europa, como diciendo que Europa es la garantía de la defensa de los derechos y de la ley, desgraciadamente no es así. No es así porque Europa está humillando a España cada día que pasa con la situación de los fugados de Cataluña que dos de ellos ya son eurodiputados, que eso ya es un escarnio absoluto, y la justicia española los ha reclamado de todas las maneras posibles y no nos los han querido entregar y no han cumplido la euroorden, que es un acuerdo que se hizo entre todos los países que conforman la Unión Europea. Por tanto, Europa, desgraciadamente, hoy por hoy, no es garantía de seguridad jurídica. Mira, en el regreso del viaje de la señora Delsi Rodríguez a Venezuela, entonces sí tuvo la cautela de no sobrevolar territorio español. Pasaron por Argelia, desviaron el vuelo, pasaron por Argelia y regresaron a Venezuela. Esto, esto, bueno, nos crea, nos crea a nosotros una cantidad de, además, ¿por qué el señor Ávalos estaba en el, fue al aeropuerto? Eso no es competencia del señor Ávalos, eso era competencia del ministro del Interior, en todo caso. A las tres de la mañana. ¿O de la, o de la ministra de Asuntos Exteriores? Argumentaron que tenía amistad personal con el ministro de Turismo venezolano, que venía con motivo de Fituri, que iba a saludarle. Pues, pues lo que hicieron fue impedir, impedir un procedimiento absolutamente normal que iba a colocar a esta señora a las órdenes de la policía española, la policía iba a, iba a consultar, esta señora está señalada en un juzgado, en un juzgado español, de, oiga, usted está señalada como que es cómplice en el blanqueo de capitales provenientes de la empresa Petróleos de Venezuela. O sea, ¿cómo es posible que se deje pasar eso? O sea, yo creo que es bastante delicado, nosotros, nosotros pensamos que, que habrá, seguramente, más información, nos enteraremos de muchas más cosas y, de lo que hablaron, De lo que, algo, 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 algo probablemente se sabrá. Yo creo que no. Yo en primer lugar, bueno, decir que yo sí confío que Europa sea garantía de derechos y de libertades y además, confío plenamente en los valores europeos. Ana, otra cosa sea, que haya que impulsar desde Europa que se reforme la euroorden para que funcione adecuadamente, sí, pero esa batalla hay que darle en Europa, lo que no hay que renegar del proyecto político que supone la Unión Europea, ojo, ¿quién ha dicho que renegar? No, 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 yo lo que he dicho es que Europa no está, no está protegiendo el derecho de España y no está cumpliendo la norma de la Europa. De hecho, lo estamos pidiendo en la Eurocámara y se está trabajando para ello. Yo no estoy hablando de, no, no amplifiques lo que he dicho, me he ceñido exclusivamente a que hay unos fugados de la justicia española que están reclamados o han estado reclamados en diversas ocasiones y que no nos han hecho ni caso y no nos los han entregado. la frase de Europa era garantía de derechos y de la ley y yo creo que sí. en ciertos aspectos no lo es. Independientemente creo que Williams explicará mucho mejor que yo la situación de Venezuela y creo que es importante recalcarla porque hoy venía en el mundo un reportaje sobre un informe de una ONG que se llama Provea que hablaba de las torturas y los muertos que ha habido durante el régimen de Maduro desde que llegó al poder en 2013. Seguro que Williams conoce mucho mejor la situación pero esos datos son ya significantes para que el gobierno de España pese ya haber reconocido a Guaidó como presidente encargado para que el gobierno de España evite ciertas reuniones como la del señor Ávalos. Estamos hablando de 72 muertos por tortura estamos hablando que en 2009 fueron 23 muertos reconocidos en este informe estamos hablando más de 5.232 violaciones de la integridad personal estamos hablando de unos datos que corroboran una dictadura estamos hablando del drama que está viviendo el pueblo venezolano bajo el régimen de Maduro con estos datos de una ONG tener a un ministro que prefiero llamar de fomento para no repetir todo lo que es el ministerio ahora mismo transporte, movilidad tener a un ministro que se mete de madrugada en un avión en Barajas o acompaña a una vicepresidenta de un régimen dictatorial sinceramente a mí como defensor de las libertades del derecho humano de los derechos humanos no lo entiendo no lo entiendo y me avergüenza me avergüenza porque he estado mucho tiempo con la oposición venezolana que ahora mismo no debería llamarse oposición venezolana porque el presidente encargado es de esa oposición venezolana que el señor Iglesia se encarga de intentar tergiversar o manipular el discurso y menospreciar diciendo que no pinta nada esa oposición ha sufrido mucho y está sufriendo y está esperando a ver porque Guaidó ahora se ha ido de España pero estamos todos pensando cuándo va a volver realmente como presidente y ya no esté Maduro cuándo va a volver habiendo recuperado la democracia para Venezuela y mientras nosotros estamos aquí debatiendo hay un pueblo sufriendo hay una situación dramática hay una situación esperpéntica y tenemos un gobierno de España que no tiene muy claro dónde está que parece ser que en febrero de hace un año cuando reconoció el señor Sánchez al señor Guaidó parece ser que había visto la luz y sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos de esta historia pero con sus nuevos compañeros de viaje se ha echado para atrás y ahora mismo falta valentía en el gobierno socialista para plantar cara al régimen narcodictador de Venezuela solo una frase muy rápida los representantes políticos todas sus reuniones con quien sea todas tienen que ser con luz y taquerafos todas todavía nos tiene que explicar 38 viajes de zapatero contado que por cierto oye ya contar 38 viajes llevar la cuenta porque él dijo en la SER llevo 38 viajes ya es raro ahora explíqueme usted qué ha hecho allí 38 veces son 38 viajes en 4 años son más de 10 viajes al año eso es una barbaridad mediar y cobrado un periodista hispanoamericano Bailey de apellido no recuerdo el nombre perdón por la imprecisión Jaime Bailey Jaime Bailey justamente vi un vídeo suyo en Twitter al hilo de lo que dijo Zapatero de que él conocía mucho lo que había pasado en Venezuela porque había viajado 38 veces allí a Venezuela y sé lo que pasa bueno pues este periodista dijo que haber viajado 38 veces a un país no es signo de que aprendas nada simplemente que eres un tonto viajado pues esto es lo mismo pero en cualquier caso querido Cristiano tú pides aclaraciones al gobierno social chavista que tenemos en España por reunirse con sus en fin con sus iguales en la fe socialista tiranicida y liberticida y empobrecedora pero vamos a ver si es que Ábalos ha ido a reunirse con sus socios al otro lado del charco entonces para él no hay nada que sea conflictivo yo lo que no entiendo es o mejor dicho ya se está filtrando para que fue Ábalos porque la policía había detectado con el número de matrícula del avión por legislación aérea el avión tiene que declarar tanto la carga que pueda llevar a bordo como las personas que van en él sea un avión civil o sea un avión de estado lo tiene que hacer igualmente por tanto en Barajas ya se sabía que venía la vicedictadora de Venezuela que no vicepresidenta porque yo me niego a darle esa categoría a una dictadura sanguinaria y asesina como la venezolana por tanto la vicedictadora o vicenarcodictadora de Venezuela ya se sabía que venía en ese avión y la policía que tenía que hacer cumplir lo establecido por ley detenerla y deportarla porque era una persona que no estaba autorizada ni a entrar a cielo español como muy bien has recordado tú y muchísimo menos ni a poner un pie ni a aterrizar evidentemente y para eso presuntamente fue el señor Abalosa a Barajas a impedir el trabajo de oficio de la policía y de la guardia civil que por cierto es la que custodia las fronteras en los aeropuertos para que a esta señora no la deportaran porque estuvo 25 minutos charlando con ella algo más pero no solo eso según algunas fuentes habría sido Pablo Iglesias quien habría organizado la cita entre Delsi Rodríguez y el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez y el mismo acompañándole Pablo Iglesias cuando les notifican a través de exteriores y de interior llevad cuidado no hagáis eso que es una barbaridad y que estaréis cometiendo una irregularidad un delito es cuando deciden mandar a un emisario oye Abalos vete para allá y arregla esto que no podemos ir de ahí que vaya de noche entre las sombras ocultándose y de la tema entre un secreto hasta que le pillan claro es que podría haber sido mucho peor podríamos tener al presidente y al vicepresidente del gobierno de España en una reunión con esta buscada por la justicia pero yo lo que no entiendo es vamos a ver si un ministro da órdenes primero hasta donde yo sé el ministro de transportes no está en la escala de mando por así decir de la policía porque no está en el ministerio del interior en todo caso debería haber sido Marlaska pero en cualquier caso hasta donde yo sé un cargo político no puede dar órdenes contraviniendo la legislación a un policía y si la legislación establece que a una delincuente internacional y vicedictadora de un país hay que deportarla porque no tiene permiso para entrar en España y si hay un miembro del gobierno poder ejecutivo que da órdenes contraviniendo la obligación de oficio de intervenir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado yo lo que no entiendo son dos cosas primero porque en la policía nacional y en la guardia civil eso no se pone negro sobre blanco para presentar la pertinente querella por prevaricación al político que haya dado la orden y en segundo lugar lo que menos puedo entender y con todo mi cariño y respeto habitualmente a la policía nacional y a la guardia civil lo que no puedo entender es que todo un agente funcionario público de España que aún somos un país creo yo respetable haga caso o acate órdenes que son contrarias a derecho de un político eso es lo que no puedo entender porque esto aún no es Venezuela la de Chávez me refiero tú no te acuerdas del caso Faisán sí hombre pues ya está es lo mismo el caso Kichen que ahora creo que están juzgando en la audiencia nacional y que es como de risa lo del caso Kichen yo recuerdo que cuando lo leía en el periódico era Mortadelo y Filemón en Cutre también eso se estaba haciendo con fondos reservados y estaban interviniendo los máximos dirigentes de la policía que eran políticos además y las policías cumplían órdenes o sea esto por desgracia cuando cuando se acepta se acepta de una manera no evidente pero sí soslayada que las leyes están para cumplirse cuando conviene y cuando no conviene o hay un interés superior se pueden no cumplir pero solapadamente pues claro nos encontramos con la arbitrariedad pura y dura y que los políticos todos pierden esos límites esos límites que que debemos tener todos desde el ciudadano de a pie hasta hasta el más alto cargo de la administración me sorprende un poco es el papel del partido socialista en este caso porque no estamos hablando del señor Iglesias que haya ido a recibir a esta señora estamos hablando de Ávalos me sorprende el empeño del señor Zapatero del ex vicepresidente en blanquear la dictadura de Venezuela que es lo que está haciendo entonces quiero yo ir un poquito más allá de lo que es una visita subirse a un avión y darse un paseíto por el aeropuerto de Barajas quiero ver exactamente qué hay por detrás estamos hablando de la financiación de Podemos o estamos hablando de que el partido socialista también tiene cosas que ocultar porque al principio puede ser algunos medios de comunicación el PSOE está intentando investigar más a Podemos Podemos tiene miedo no aquí el señor ex vicepresidente socialista que nos metió en esa gran crisis económica que la negaban un principio está muy empeñado en que nos llevemos bien con el régimen de Maduro ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? o sea yo quiero saber exactamente por qué este señor no quiere que salga a la luz ciertas cosas es que el partido socialista estaba pasando una mala racha una mala época y desde Venezuela echaron algún cable no sé es por por pensar exactamente qué razón tiene un partido como con la historia del partido socialista del PSOE en intentar blanquear un régimen que todos estamos viendo que mata tortura ataca sus conciudadanos que está sinceramente ursupando el poder no convocando elecciones libres o sea no entiendo pero hombre es evidente lo mismo que están reuniéndose con Torra porque dependen de RC pues resulta que tienen que ser amiguitos de los de los venezolanos porque en su gobierno está Podemos yo voy más allá pues no vayas yo entiendo que en esto y lo habéis descrito perfectamente la situación de Venezuela el dramatismo con el que se vive la tortura la persecución las violaciones a los derechos humanos los asesinatos eso ante eso no caben grises efectivamente hay blancos y negros efectivamente o sea lo que es incomprensible es que en una misma semana se haya producido esta reunión de un ministro del gobierno de España con una criminal con una señora que está señalada como delincuente y que forma parte de un gobierno narcoterrorista y que entonces ese mismo gobierno no haya recibido a Juan Guaidó o sea eso bueno pero aparte de eso es que esta deriva de hacer prevalecer la política sobre el Estado de Derecho esto es peligrosísimo ¿no? ¿por qué? porque en el fondo el Estado de Derecho es el instrumento dentro del que nos manejamos y que nos permite resolver los conflictos sea entre individuos entre instituciones entre instituciones e individuos o sea ¿cómo soslayar el Estado de Derecho? lo que sí está ocurriendo es que el prestigio que siempre ha tenido España dentro de Europa la política de Europa hacia Iberoamérica el guía la marcaba España sí el orientador de esa política siempre ha sido España bueno pues estamos corriendo el gravísimo riesgo de que geopolíticamente deje de ser así porque estos señores están imponiendo los criterios de los grupos castrochavistas castrocomunistas marxistas que han ingresado al gobierno ¿qué costo tan grande puede tener esto para España? pero es lógico que Europa no entienda esta reacción de Sánchez primero lo reconoce luego no lo quiere ver lo has explicado muy bien antes pero el reconocimiento que hizo el mes de febrero del año pasado fue obligado se resistió en principio tardó ocho días hasta que otros países occidentales no empezaron a manifestarse claramente no hizo nada y eso que se esperaba de España que hubiera liderado la postura de la Unión Europea con respecto a Venezuela como tradicionalmente se considera en nuestro país el enlace con Hispanoamérica no lo hizo le costó incluso en ese momento cuando hizo la declaración pública lo hemos repetido varias veces esta misma semana en este programa se le nota que Trastabilla no está convencido de lo que dice se siente obligado a reconocer me acuerdo perfectamente porque yo estaba a la puerta al sol con miles de venezolanos ese día donde Estados Unidos Alemania y varios países empezaron a reconocer a Guaidó Canadá y varios iban en cascada y era un júbile una alegría cada vez que un país se sumaba y España no se sumaba España no se sumaba luego salió el presidente a dar un plazo como un ultimato una Maduro creo que era una semana ocho días para que convocara elecciones libres sin entender que en Venezuela no va a poder haber elecciones libres mientras Maduro sea el que organiza las elecciones eso es algo tan fácil de explicar pero muy difícil para que Pedro Sánchez lo entienda le costó sinceramente el reconocerlo pero una vez ha reconocido mantén tu palabra por favor aunque solo sea por el prestigio internacional de nuestro país no puede mantenerla no puede y encima está dando una imagen terrible en la Unión Europea porque ahora mismo ninguno de los líderes de la Unión entiende lo que está haciendo España pues ya has visto cómo ha justificado esa actitud de Pedro Sánchez la ha justificado tanto Pablo Iglesias como Rodríguez Zapatero ambos diciendo que ha hecho muy bien en no recibirle pero es que aquí al final hay unos intereses ocultos que es lo que tenemos que investigar o tiene que salir a la luz porque con un régimen con los datos que ya tenemos sobre la mesa mira incluso Pablo Iglesias estaba más o menos desmarcándose un poco en sus últimas declaraciones pero yo creo que por miedo a que tiren de la manta de algo porque está pasando algo parecido en Bolivia están muy preocupados por lo que puedan decir del anterior gobierno de Evo Morales en Bolivia va a salir todo vamos a ver exactamente qué pasa ahí pero yo creo y qué pasó con la embajada de Bolivia de México pero ahí va a salir todo porque ya no manda también el gobierno español de Pedro Sánchez también ha intervenido allí en una operación que nadie sabe a qué iba destinada a rescatar a los compinches de Evo Morales para que no canten para sacarles de ahí quién sabe ahora yo me pregunto Ábalos por qué se tiene si esto viene de atrás por qué se tiene que meter en estos tinglados y lo que he visto al señor Ábalos aparte de chulo es nervioso porque esa chulería solo explica una sensación de estás un poquito preocupado por el tinglado donde te has metido no has querido contestar a las preguntas de los periodistas has dado siete versiones diferentes has respondido faltando respeto a la prensa y a todos los que se quieren informar porque a quién le importa con quién te reúnes o deja de reunir hombre pues como ministro del gobierno creo que nos importa a todos los ciudadanos españoles entonces esa falta de respeto hacia la sociedad es porque el señor Ábalos sabe perfectamente que le han metido un gol llevándole a negociar o a tratar en esa reunión y él mismo no está cómodo con lo que ha realizado entonces yendo más allá que en España nosotros avalemos un régimen dictatorial como el de Maduro nos tiene que avergonzar a todos los españoles y lo que tenemos que hacer es estar con los venezolanos porque ya mucho tiempo sufriendo muchas movilizaciones mucho tiempo en las calles algunos ya se desesperan porque cuando ven que vamos a conseguir sacar a Maduro de Miraflores no lo conseguimos y al final sigue pasando el tiempo y este señor sigue allí y ahí hay que unirse todas las fuerzas políticas para sacar a este hombre y desde la Unión Europea quien tendría que liderarlo es España pero si España no lo hace tendrá que liderarlo te aseguro que con Podemos en el gobierno olvídate de que España vaya a liderar nada con respecto a la situación en Venezuela por cerrar este asunto Williams ¿qué esperanza tenemos con Venezuela? ¿acabará algún día este régimen dictatorial? bueno yo creo que yo creo que sí yo creo que el régimen está dando signos de desesperación porque las sanciones que se han establecido desde el punto de vista económico sobre las cabezas del régimen les están haciendo mucho daño y se ven obligados a realizar este tipo de aventuras estas operaciones están sacando por ejemplo como el petróleo ya se convirtió tienen sanciones que les impiden comercializar petróleo con buena parte del mundo entonces han recurrido están explotando la zona minera de Venezuela todas las reservas minerales están sacando oro coltán o sea están recurriendo a esas cosas pero son actos de desesperación solo lo respalda la fuerza y eso dura lo que todos sabemos hasta que en un momento determinado dentro de las mismas fuerzas armadas alguien se desmarque de esto que es criminal que ha durado 20 años que tiene el 10% de la población venezolana ha tenido que salir huyendo del país o sea son 5 millones de personas algunas de ellas han caminado más de 4 mil kilómetros para ir de Caracas a Buenos Aires o sea el equivalente a la distancia que hay de Madrid a Moscú andando andando para huir de aquella tragedia entonces yo creo que sí que el concierto internacional tendrá que de alguna manera respaldar lo que allí ocurra ¿por qué? bueno porque estamos ante una organización criminal o sea no estamos ante políticos al uso o gente que bueno son delincuentes son terroristas son narcotraficantes y son violadores de derechos humanos que es lo que más daño le hace a la sociedad seguiremos este asunto gracias Williams por ese testimonio que hoy nos has traído a los intocables vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque les hablábamos del avance del separatismo en Cataluña pero no solo en Cataluña ese pan catalanismo tiene vocación colonial y pretende intoxicar también las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana ahora les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días si la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña yure y soberana yo soy el endacari más peligroso para sus intereses independen en forma de rap todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de galáner y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor el principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares la verdad es que existen diversos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales tenemos capacidad de actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con una cierta regularidad dibecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide dibecol forte de mundo natural está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o también llamando al teléfono 91446000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es y les decíamos que el separatismo es una plaga que ha infectado a toda Cataluña pero no solo eso el pan catalanismo va ganando terreno en otros territorios como en las Islas Baleares o en la Comunidad Valenciana les diremos que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Vicente Montañez ha pedido hoy explicaciones al alcalde Joan Ribó por su apoyo al pan catalanismo y a la imposición de la lengua catalana en una feria agrícola valenciana les contamos el pasado domingo en un acto organizado por el propio consistorio a través del Consejo Agrario Municipal y con el apoyo de la Generalitat estuvo presente con un stand propio la Plataforma para la Lengua una entidad que apoya el separatismo catalán con lazos amarillos y que defiende la implantación del catalán en la Comunidad Valenciana Montañez cree que ese tomate reivindicativo que ellos colocaron es apología del catalanismo una afrenta a las instituciones valencianas y españolas y una imposición de falsedades históricas y adoctrinamiento Estos señores vienen aquí a promover 10 millones 10 millones de señores que dicen del país valenciano y que hablan ni más ni menos que catalán señores no es así desde el grupo municipal Vox no vamos a permitir que este consistorio con dinero de los valencianos sigue haciendo apología del catalanismo tenemos comunicación con Vicente Montañez él es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia señor Montañez muy buenas noches muy buenas noches don Javier cuéntenos qué es lo que ocurrió en esa feria de la huerta el pasado domingo bueno como bien ha comentado usted esta fue una feria promovida por el Ayuntamiento y por el apoyo de la Generalitat Valenciana que teóricamente tenía como objetivo la bueno pues la promoción de la agricultura urbana lo que no dejo de llamar poderosamente la atención es que entre los distintos expositores uno de ellos plantara un tomate con un eslogan algo así como qué más da si es tomate o tumaca son 10 millones bien la organización encargada de plantar este tomate no era ni más ni menos que la plataforma por la lengua que como en su propia página web ellos se definen como la ONG del catalán es decir el objetivo es promover el catalán y el uso del mismo como lengua como lengua común a partir de ahí ya surge una situación tremendamente incómoda que es la que yo la que yo denuncio y es el hecho de que con dinero público no se puede estar pagando a organizaciones que el único objetivo que tienen es el pretender incluir dentro de la lengua catalana a Valencia básicamente porque aquí hablamos valenciano y por tanto realmente lo que están es haciendo esta apología de los países catalanes esto fue básicamente lo que sucedió pero además fue un fin de semana realmente convulso porque también tuvimos al señor Rufián de Esquerra Republicana precisamente por estas tierras también en otro municipio valenciano haciendo uso de las instalaciones municipales donde vino a presentar los libros de Oriol Junqueras y no deja de llamar la atención una frase que precisamente dijo el señor Rufián y es que Valencia era la primera trinchera al sur de los países catalanes es decir que lo que estamos es ante un proceso directamente de sumar a la comunidad valenciana en esa idea que ellos tienen de los países catalanes y que nuevamente empezamos a ver cómo se divide la sociedad se divide a través de la lengua exactamente igual que hicieron en Cataluña con el único objetivo de romper la unidad de España esto es básicamente lo que hemos denunciado como bien comentabas yo personalmente he propuesto hoy una moción en el ayuntamiento que una vez más por compromiso que no es ni más ni menos que el brazo ejecutor de los señores de Esquerra Republicana en la comunidad valenciana pues han tenido en unidad contra el PSPV a bien echar hacia atrás esto es la situación que estamos viviendo los valencianos donde nos está arrebatando nuestra lengua el valenciano pretendiéndose imponer desde las administraciones y con dinero de todos los valencianos el catalán en ese proyecto pancatalanista de creación junto a Baleares de los países catalanes es decir que de aquí se puede desprender que la hoja de ruta marcada por el PSOE en España con sus socios de Esquerra Republicana pues claramente se ha puesto a funcionar entre otros sitios en la comunidad valenciana pero señor Montañez yo podría entender que hubiera valencianos que apostaran por el valencianismo por corrientes blaberistas por cosas regionalistas pero que estén apoyando la colonización de otra comunidad en este caso del separatismo catalán no tiene ningún sentido bueno no tiene ningún sentido pero es cierto que estos señores en los que yo hoy mismo he llamado lobos con piel de cordero con esa piel de cordero de la famosa progresía regionalista han ido tomando posición en las distintas instituciones y al final lo que tenemos son unos señores que realmente apuestan por el pancatalanismo y por posiciones independentistas también dentro de la comunidad valenciana frente a esto estamos los partidos como es el caso de Bosque apostamos por la unidad nacional y también es cierto que hay en contra y de hecho se produjeron el otro día incidentes incluso llegó a haber alguna detención por grupos blaveros como usted comenta por grupos valencianistas pero aquí claramente lo que estamos es frente a una colonización dentro de este proyecto macro independentista liderado por Esquerra Republicana en Cataluña y que desde luego lanza sus tentáculos tanto a la comunidad valenciana como a Baleares Don Vicente permítame una maldad el hecho de que el alcalde de Valencia Joan Ribó no sea valenciano sino catalán nacido en Manresa ¿cree usted que influye en esta actitud? Bueno yo mire donde nace uno para mi al final es español exactamente igual que todos lo realmente preocupante es su ideología sectaria su ideología de adoctrinamiento ideológico en ese concepto erróneo sin ningún amparo histórico que es ese pancatalanismo y esa voluntad al final de dividir a los españoles y sobre todo plantear una alternativa viable a una posible ruptura con España que esto es lo que en definitiva subyace detrás al margen del pancatalanismo señor Montañez tengo entendido que el señor Ribó tiene otros puntos oscuros acaba de denunciar Ciudadanos que reparte algo así como 39.000 euros al día en subvenciones sin justificar ¿podemos hablar de oscurantismo o falta de transparencia? Sí vamos los que se promulgaron como aladís de la transparencia pues al final no son nada transparentes efectivamente es habitual el fraccionamiento de contratos es habitual precisamente dar a organizaciones como Acción Cultural del País Valencià cuando uno de sus objetivos claros es precisamente este pancatalanismo dar subvenciones y ayudas a Trochimoche quiero recordar que solamente en los dos últimos años se han repartido entre este tipo de organizaciones más de 10 millones de euros entre la Diputación Provincial entre la Generalitat Valenciana y entre el Ayuntamiento de Valencia con lo cual son cifras realmente alarmantes pero bueno realmente lo que es la gestión del señor Ribó deja muchísimo que desear tiene también a gala pues el haber tenido recientemente una estafa de 4 millones de euros en la empresa municipal de transporte como consecuencia de una pésima gestión al frente pero bueno él tiene una hoja de ruta claramente marcada y ahí la está siguiendo y frente a ello pues se encuentra a la resistencia aquí en Valencia que intentamos pues por todos los medios parar esta esta deriva independentista que desde luego somos conscientes de que nunca nos puede llevar a nada bueno pues seguiremos fiscalizando esa actuación en las instituciones don Vicente Montañez concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables hasta luego hasta luego muy buenas noches algún comentario tú me decías que bueno que es muy habitual esto de que el pancatalismo hace ya tiempo que va avanzando en la comunidad valenciana y en las islas baleares yo he leído una noticia en el diario las provincias de Valencia que cuenta que esto bueno que se lleva haciendo desde hace 30 años por parte de de Cataluña que entrega fondos a numerosísimas organizaciones en Valencia para fomentar el valenciano y el catalán y para fomentar pues esa unidad política que es lo que van buscando tras tras la imposición y en la comunidad valenciana se reconoce la lengua valenciana en su estatuto de autonomía pero si te vas al estatuto de autonomía de las islas baleares no se habla del mallorquín del menorquín o del ibicenco sino del catalán propio de las islas baleares eso ya es una yo lo que creo que habría que tener mucho cuidado porque las subvenciones es la utilización del dinero público para unos fines partidistas e interesados que se debería de tener de regular de una forma mucho más estricta cómo se gestiona ese dinero público y cómo se otorgan subvenciones porque muchas deberían de dejar de existir directamente cuando pero cómo van a dejar de dar esas subvenciones cuando la excusa es la lengua pero con la lengua va el caballo de Troya de adoctrinar en el nacionalismo ese es el problema que partiendo de la existencia de unas lenguas regionales que tienen su utilidad y su valor pero eso convertir en obligatorias esas lenguas lo único que hace es empobrecernos a todos como país lo único que hace es que un padre o una madre con hijos no pueda aceptar una oferta de trabajo en otras partes de España donde se le exige una lengua regional y donde a sus hijos además se les va a obligar a escolarizar en esas lenguas regionales que no dominan en la segunda república que tanto le gusta a mucha gente hoy en día hay un artículo creo recordar que era el 3.1 de la constitución de la segunda república que decía que sabros lo dispuesto en leyes específicas a nadie se le podrá exigir el conocimiento de una lengua regional y lo hacían con muy buen criterio porque el que se pueda hablar un único idioma o el que mejor dicho en la lengua común se pueda viajar por toda España estudiar por toda España trabajar por toda España es algo muy positivo para la movilidad de las personas y para la libertad individual que es de lo que se trata yo tengo tengo una experiencia una experiencia que que me lleva a pensar que más allá de exportar una lengua subyace la idea de atacar lo español claro de atacar todo lo español esa es la razón y me baso y me baso en algo muy sencillo el primer objetivo del catalanismo en Cataluña fue la fiesta de los toros la tauromaquia pero no los corrobados no no prohibieron los toros en Barcelona bueno resulta que esto esto también lo han exportado a la comunidad valenciana y en la comunidad valenciana estas estas nuevas autoridades que se comprometen todas estas tendencias de Podemos y todas sus marcas blancas bueno han prohibido los toros en Seatiba en Chirivella y en otros tantos pueblos de la comunidad valenciana es quitarle la identidad y los símbolos españoles quitarse los arrancar arrancarlos del corazón de la comunidad valenciana y les voy a les voy a mencionar un dato muy curioso ¿no? el segundo el segundo vicepresidente del consejo del consejo de la generalitat valenciana es el señor Rubén Martínez Dalmau resulta que este señor Rubén Martínez Dalmau fue miembro de la fundación centro de estudios políticos y sociales que participó en todas las asesorías a Hugo Chávez en Venezuela y que en esa primera camada donde estaban Roberto Viciano Víctor Ríos y este Rubén Martínez fueron sustituidos posteriormente por Juan Carlos Monero Íñigo Errejón Pablo Iglesias Calorina Vescanza y Jorge Vestringue bueno pues este señor de Podemos es el segundo vicepresidente curioso el círculo se cierra todo tiene una relación bueno la verdad es que no me sorprende y la verdad estamos acostumbrados a ver que en estas comunidades esto está ocurriendo se está extendiendo esta gran mancha de aceite y los nacionalistas funcionan en cierto modo en la misma línea en todos los lados es decir por un lado desprestigiar las instituciones no reconocen los tribunales no reconocen al poder judicial esa es una de las vías por otro es el adoctrinamiento a través de medios de comunicación a través de las escuelas y un punto muy importante es la lengua el adoctrinamiento es uno de los pilares de los nacionalistas de los independentistas y por el otro el tercer pilar sería el atacar ya al estado de derecho como hemos visto interponiendo el derecho a decidir sobre lo que es la ley y el tema de la lengua lo estamos viendo de forma recurrente decía anteriormente el señor López Alegre que si quieres estudiar en español y en inglés en Cataluña te cuesta mil euros al mes y es una lengua al español fundamental en el mundo ya no hablo solo en España sino a nivel mundial es una lengua que te abre muchísimas puertas profesionales laborales en diferentes países y te permite además llegar muy lejos y estos están además atacando a lo que es la propia educación y el futuro de estos chavales así que no me sorprende que esté ocurriendo esto lo único por puntualizar me sorprende que sea el PSOE la marca independentista en los sitios donde los partidos independentistas no hay una gran corriente independentista sea el PSOE el que haga estas políticas parece mentira y hoy justamente les hemos hablado de algunos escándalos del PSOE y del gobierno de Sánchez algo que no parece afectarlo al menos para eso se encarga Tezanos de sacar un barómetro como el que ha sacado y a pesar de los escándalos que ya le salpican según el barómetro publicado hoy por el CIS el Partido Socialista sube dos puntos con respecto a las pasadas elecciones del 10 de noviembre fíjense ustedes quienes bajan el PP y Ciudadanos con lo que Podemos el PP y Ciudadanos y Vox también les da bajada a todos ellos con lo que los de Podemos recuperan su adelantan a Vox y recuperan la posición que habían perdido es decir que si las cosas van mal no se preocupen que el tío Tezanos viene aquí con el jarabe para aliviar los males en el Palacio de la Moncloa con ello terminamos Don Williams Cárdenas muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a ti seguiremos muy pendientes de lo que pasa en Venezuela nuestro país hermano y deseando que los venezolanos puedan recuperar la libertad perdida por culpa del chavismo muchísimas gracias gracias Ana Velasco un día más por haber estado con nosotros muchas gracias Cristiano Brown un placer y también gracias César Sinde un día más por acompañarnos a ti Javier buenas noches nos vamos pero no se vayan lejos sigan con nuestra programación y ya saben que aquí nos encontrarán siempre en una próxima edición de Los Intocables buenas noches no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan